No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no verás Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Cielo Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Bebida y agua pa' la seca Tu el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado T.O. Música Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre las móviles tenemos prendidas Hoy vamos a darle hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol, oh, oh Prime la boca y el alcohol Impréndelo, oh, oh Todo se salió de control Y síguelo Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca El patillao Roo No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca Todo el mundo en patilla en la discoteca Cielo 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video